Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal. En este video les voy a enseñar a hacer un ramo de donas para el día de San Valentín que quedan muy bonitos y son muy fáciles de hacer. Espero y les guste. Y estas son las cosas que vamos a necesitar. Estas son las donas que yo voy a utilizar, las Krispy Kreme, pero ustedes pueden utilizar las que más les gusten. También las voy a decorar con confeti comestible. Este es el chocolate que voy a utilizar para cubrir mis donas. Voy a ponerles palitos de madera, unas gomitas en corazones. También voy a hacer unas paletitas del mismo chocolate en forma de corazón. Y este es el papel que voy a utilizar para el ramo. Esta es la caja que voy a utilizar. Esta la encontré en la tienda de 99 centavos. También tengo listón y cinta adhesiva para decorar la caja. Y voy a comenzar por derretir el chocolate. Lo voy a derretir en esta taza y después lo voy a pasar a un plato amplio, así para poder cubrir mis donas. Voy a pasar todo mi confeti comestible a diferentes platos, así para poder cubrir mis donas y que sea mucho más fácil. Pues miren, ya estuvo mi chocolate, lo derretí en el microondas y solamente lo voy a pasar a este plato, así para que se nos haga más fácil cubrirlas. Y para cubrirlas es muy fácil, solamente vamos a cubrir la parte de arriba, pues solamente la pasamos por el chocolate, dejamos que caiga el exceso de chocolate. Y antes de que se seque el chocolate, las vamos a decorar con el confeti comestible. Ya nada más lo pasamos sobre el plato y pues miren, es muy fácil. También voy a hacer unas en color rosita, así que voy a teñir mi chocolate con este colorante para caramelo. Ya nada más le ponemos un poquito o hasta el color que ustedes estén buscando. Lo mezclamos muy bien y pues miren, queda el color muy bonito. Y pues ya nada más voy a seguir cubriendo mis donas y decorando con el confeti comestible. Enseguida voy a pasar un poco del chocolate a una bolsita, así para poder hacer unas paletitas de chocolate. Miren, tengo este molde, este lo encontré en la tienda Walmart por $1.99. También vamos a necesitar palitos de madera, tengo de 12 pulgadas y de 10 pulgadas. Los de 12 pulgadas los voy a utilizar para las donas y los más chicos para estas paletitas. Pues para hacer estas paletitas es muy fácil, solamente le agregamos el chocolate, le ponemos el palito y las vamos a poner a secar en el refrigerador, en el congelador por 10 minutos. Y miren, también tengo estas gomitas en forma de corazón. Con estas las voy a colocar en el centro de la dona, así para que no se note el palito. Y miren, para que no se nos mantrate la dona, vamos a encajarle el palito y yo estoy utilizando un poco de agua así para que entre más fácil. Y pues miren, enseguida ya nada más vamos a meter el palito a la dona y entra muy fácil a la gomita. Y miren, ya estuvieron mis paletitas de chocolate y para desmoldarlas es muy fácil. Y ahora sí, vamos a decorar el ramo. Estoy utilizando papel para regalo o papel china y para envolverlo es muy fácil. Yo solamente voy a colocar el papel que quiero que vaya en la parte de afuera al mismo largor de la caja, así para poder cubrir todo el ramo. Miren, de esta forma. Así que dejamos uno más abajo. A los lados lo voy a doblar y enseguida lo voy a colocar en mi caja. Miren, así de esta forma. Y vean, en la parte de abajo que quede largo, así para podérselo poner en la parte de enfrente. Enseguida voy a colocar mis donas. Voy a colocar tres donas en la parte de arriba. Y le voy a ir colocando un papel del mismo, del papel de regalo, para taparle los palitos. Enseguida le voy a poner las paletitas de chocolate. Y vamos a hacer lo mismo hasta que terminemos con todas las donas. Y por último, ya nada más envolvemos el ramo con el mismo papel que teníamos en la parte de abajo. Vean, es muy fácil. Solamente lo doblamos y acomodamos que se vea como un ramo con un listón. Y miren, qué bonito quedó. Y pues ya vieron qué fácil es. Y miren, esta es la cajita que tenía, pero le abrí una ventanita así para que se alcance a ver el ramo. Si quieren aprender a hacer esas cajitas, les voy a dejar un video al final para que vean cómo lo hice. Yo lo hice en otro video. Nada más que no les quise hacer este video tan largo. Espero y les haya gustado este video. Ya miraron que son muy fáciles de hacer estos ramos. Y pues para un regalito para este día de San Valentín o para cualquier ocasión, está perfecto. Si les gustó, no olviden de dejarme sus comentarios, de compartir mis videos con sus amistades, de suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Y los espero en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.